Abocar conocimiento de la solicitud presentada por la directiva del Barcelona Sporting Club referente al desarrollo de un evento deportivo con aforo de público equivalente al 20% de la capacidad total del estadio Banco de Pichincha aplicable para el partido de cuartos de final del torneo Comebol Libertadores 2021 exclusivamente a disputarse el jueves 19 de agosto. Al respecto y una vez analizada la solicitud por los organismos sanitarios y de control no se acoge la misma considerando que conforme el decreto ejecutivo 140 del 29 de julio del 2021 se extendió por 30 días el estado de excepción focalizado que incluye las restricciones para el cantón Guayaquil no olvidemos que el estado de excepción limita la reunión y asociación por lo tanto al pedirse por parte del Ministerio de Salud Pública que esto se mantenga pues obviamente imposibilita esta autorización.